Rusia lanzó este jueves un ataque simultáneo con misiles y drones en diferentes zonas de Ucrania. Infraestructura fundamental y edificios residenciales fueron impactados. Según las autoridades ucranianas, por lo menos 11 personas murieron y más de 20 resultaron heridas. Es la primera vez, soy testigo de una tragedia, sí, esto es horrible, no tengo palabras, entiendes, los rusos son un demonio horrible, Rusia es una calamidad. Basil Yukima, de 68 años, vive en Solóchev, en la región occidental de Leópolis, donde según el gobernador, cinco civiles murieron en esta zona residencial. Por su parte, Igor Konechevkov, vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, justificó el ataque e identificó los objetivos como infraestructura militar ucraniana. En respuesta a las acciones terroristas organizadas por el régimen de Kiev en la región de Bryansk, el 2 de marzo de este año, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un ataque masivo de represalia. Las armas aéreas, marítimas y terrestres de largo alcance, de alta precisión, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinsal, golpearon elementos clave de la infraestructura militar de Rusia, las empresas del complejo militar industrial y las instalaciones energéticas que lo suministran. Los ataques han dejado a millones de personas sin calefacción o electricidad, incluyendo a la planta nuclear de Zaporizia, lo que llevó a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, a sonar las alarmas. La central nuclear de Zaporizia está funcionando nuevamente con diésel de emergencia. Esta es la última línea de defensa. Es la sexta vez, repito, es la sexta vez que la instalación se queda sin energía externa y tiene que operar en modo de emergencia. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, expresó preocupación frente a la seguridad de la planta nuclear y condenó los ataques contra la población civil en Ucrania, reiterando que este tipo de acciones viola la ley internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.